Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus ¡Gracias! Mujer hablo con un poquito, el del cuore de cuore de cuore de cuore de cuoreh. Los que están perdiendo con los niños y los y los que no quieren서 hacer la vida. Los que los cobrados, no quieren que los cuore de cuore, no quieren porque les cuore de cuore de cuore. No quieren que los cobre del cuoreos. Para si, ¿qué le dici? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Quieres que te quedes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te acuerdas? ¿Has ido? ¿Qué pasa? He preguntado que no hay nada más que sufrir y hacer las cosas que están haciendo. Y no hay nada más que sufrir. ¿Quién lo sale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salenchi. Salenchi. Baby maatria. Salenchi, ¿qué es? Oh, baby maatria. Rabi, ¿qué es? ¿Qué es lo que te ha hablado? ¿Hablas? ¿Cómo te ha hablado? ¿Qué es lo que te ha hablado? ¿Qué es lo que te ha hablado? Salenchi. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.